¡Ey! ¡Ahí está en la orilla! ¡Tiene que ir a la orilla el teléfono! ¡Ahí está en la orilla! ¡Ahí está en la orilla! ¿Eras mío o qué? ¡Así también! ¡Lo hablo! ¡No! ¡No! ¡Está en la orilla! ¡Ey! Están ganados, hermanos. ¡Estén salidos. ¡No! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Jolín! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ábrale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya no más! ¡Líganos de la puerta, espérese, espérese! Líganos de la puerta nomás ¡Ladie! 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 ¡Digale que le he hecho el rodador de San Pablo! ¡El rodador de San Pablo! ¡Míralo!